Exhiben a hijo de Enrique Guzmán tras seña obscena que hizo a productora. Luis Enrique Guzmán fue exhibido en las redes sociales tras la agresión a la productora del programa de primera mano, Laura Flores. Una situación muy difícil es la que se mantiene en el entorno del cantante Enrique Guzmán, ya que la entrevista que realizó el periodista Gustavo Adolfo Infante a Frida Sofía ha dado de qué hablar de manera nacional e internacional, y ha generado muchos problemas dentro de las familias Guzmán y Pinal. Ambas familias se encuentran actualmente en el ojo del huracán, después de las enormes revelaciones que dio la hija de Alejandra Guzmán, en donde la más importante de todas sin lugar a dudas fue el hecho de que acusó públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de que la había violado cuando ella tenía cinco años. Una entrevista que cambió la vida de la familia Esta entrevista y esta parte en particular transmitida el pasado miércoles 7 de abril ha dado mucho de qué hablar en todos los entornos, a tal grado de que todos los miembros de la familia Guzmán se han expresado para mostrar su descrédito ante las palabras de Frida Sofía. Y uno de los que se mostró más molesto por la publicación de la entrevista fue su tío Luis Enrique Guzmán, quien simplemente no da crédito de todo lo que ha sucedido con respecto a su padre, y todo lo que ha sido acusado en estos últimos días. Le manda seña obscena a productora. La conductora Addis Tuñón acusó en redes sociales una actitud bastante lamentable de Luis Enrique Guzmán, quien envió un breve mensaje en WhatsApp a la productora del programa de primera mano, Laura Flores, de manera ofensiva. Luis Enrique le señaló que cómo era posible que hubieran permitido la transmisión de la entrevista de Frida Sofía atacando a su papá Enrique Guzmán y a su familia, acompañado de un emoji con una seña obscena en donde aparece el dedo medio.